Queridos hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo, devotos y devotas de la Santísima Virgen, bajo el título de nuestra Madre del Bebé de Socorro, quisiera hablarles hoy sobre el tema de la confianza en la Divina Providencia. Nuestra Señora de la Divina Providencia, hermanos, es la Madre de Cristo y la Madre Nuestra. El Evangelio de Mateo trata de la Divina Providencia. Así dice Jesús, en cuanto a ustedes, hasta los cabellos de sus cabezas están contados. Por lo tanto, nada jamás puede sucedernos aparte del conocimiento, presencia y amor de Dios. Dios estará siempre para nuestro bien y la experiencia de abandonarse en las manos de la Divina Providencia será el signo distinto de aquellos a los que el Padre se ha revelado. En su vida, María confió completamente en Dios, Dios Padre, cantando, Mi alma se glorifica en el Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Toda la razón de su ser, de María, era cumplir la voluntad de Dios. Cuando Dios Padre la había escogido entre todas las mujeres para ser la Madre del Mesías, su respuesta fue clara y firme, Hágase en mí según su palabra. Sabiendo que su prima Isabel, ya de una edad más avanzada, estaba también en estado de espera, se puso en camino. Era un viaje largo y difícil por las montañas para ayudar a la señora mayor a prepararse por el nacimiento de Juan Bautista. Isabel también fue mujer de profunda fe, confiando siempre en la Providencia Divina. Al llegar María a su casa, le saludó con humildad una virtud que compartía con su pariente más joven, recibiéndola con estas palabras, ¿Quién soy yo que viene a mí, la madre de mi Señor? Era una expresión de firme confianza en la Providencia de Dios. Hermanos y hermanas, dejan que estas dos mujeres de fe, María y Isabel, sean para nosotros modelos de discipulado. Siempre confiaban en la Providencia de Dios, dirigiéndoles por el Espíritu Santo a ser fieles al llamado de cumplir con su papel en la historia de salvación. Por lo tanto, en el diario vivir, confiémonos en el Dios quien también ha escogido a nosotros para ser, como María y Isabel, discípulos de firme confianza en la Divina Providencia. Así, hermanos, cumpleremos con lo que Jesús dice en el Evangelio, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre. ser discípulo en un mundo mayormente sin fe en Cristo y su revelación de la Divina Providencia pide a nosotros estar conscientes de las maravillas de la creación. Así Jesús habla con mucha claridad acerca del Padre Creador en el Sermón de la Montaña. Miren cómo crecen las flores del campo, no trabajan y no tejen, pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo de María, quiere recordar que su Padre provee el alimento de cada uno. Pero a la vez hay que mirar el ejemplo de Jesús y su madre. Dios nos ha capacitado a trabajar para el bien de nuestros hermanos. Por lo tanto, hay que estar pendientes a la situación de gente que faltan las cosas básicas de una vida decente. Trabajo fijo, alimento, casa, ropa, educación, acceso a cuidado médico. Recuerden, hermanos, a María en la boda de Caná y como ella se dio cuenta de la vergüenza de los novios, pidiendo a su Hijo a convertir el agua en vino. Y Jesús, identificándose con gente pobre y necesitada, lo que has hecho por uno de estos, mis hermanos, más pequeños, tú lo has hecho por mí. Quiere decir, como Jesús y María, tenemos que hacer nuestra parte en ayudar personas necesitadas. Que Dios les bendiga.